Esta mañana, en otros temas, el líder de la bancada del Senado, de Morena, Ricardo Monreal, quien aspira a la candidatura presidencial, lamentó el asesinato de los dos jesuitas, de los dos sacerdotes, ocurrido ayer en Chihuahua, del que hablamos ampliamente al inicio de este espacio, y dijo, lo que ha dicho en varias ocasiones, no es nuevo, que es momento de revisar la estrategia de seguridad en México. Es momento de reflexionar en el Congreso, de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Lo digo con todo respeto, que es el momento de abordarlo sin tabús, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas. Es un momento de reflexión para el país. Nuestras condolencias a las familias de los mexicanos y mexicanas que han perdido la vida. Es momento de revisar la estrategia, dice Monreal, quien por cierto ayer, como lo presentamos aquí, advirtió a sus compañeros de partido que aspiran a la presidencia sobre el riesgo de que estén violando la ley por actos anticipados de campaña. Hoy le respondió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que ella cumple con la ley y le reprochó a Monreal que no critique a la oposición. Yo creo que cada quien es responsable de sus propios actos y de sus propias palabras. Y ya que a cada quien se le juzgue. Yo creo que habría que ver más bien dónde están las declaraciones respecto a quiénes son los adversarios del movimiento que representamos, por ejemplo. Y empieza, empieza la batalla, la lucha interna.